Bienvenidos a Velocidad Total, gracias por acompañarnos y mi nombre es Alejandro Torres y hoy vamos a hacer una técnica de conducción al límite en un autódromo, en un automóvil pequeñito de un pan, escaso un litro, muy poquitos caballos, muy bonito, les va a gustar. Bueno amigos de Velocidad Total estamos con Gonzalo, Gonzalo Magaña, Gonzalo un gusto tenerte aquí. Muchas gracias Ale. En Morelia. Es un placer. Y en el autódromo. Es un placer hacer esta colaboración, desde hace tiempo ya la tenemos pendiente. Así es. Y esperamos que sea una de muchas también para compartir entre nuestros canales. Por supuesto que sí Gonzalo, me da muchísimo gusto, bienvenido a Morelia desde Mazatlán. Y como tú bien dices, esta colaboración, ahorita vamos a mi ADN, a mi lugar de trabajo que es la velocidad. La pista. La pista, el autódromo. Estamos en el autódromo del Águila, muy cerca de Morelia, 25 kilómetros. Y te voy a enseñar a manejar el automóvil a tope. Te voy a enseñar las técnicas de conducción de una pista de carreras. En dónde debes de llevar el auto, en dónde lo debes de frenar, en dónde lo debes de acelerar. Vamos a comenzar. Y obviamente, pues aquí la banda que nos está viendo lo va a prender también. Ah, por supuesto, la idea es esa. Vamos a dar una vuelta para que conozcas el autódromo. Tiene sus secretos las pistas siempre. ¿Qué vamos a hacer? El llevar el auto, se dice, cortando las curvas, subiéndote de manera muy, vamos a decir, prudente a los lavaderos. Ok. Porque aquí haces... Los lavaderos para la banda que no lo sabe, se lo voy a poner acá en la cámara de enfrente. A la cámara de enfrente. Los lavaderos son las cositas anaranjadas con amarillo que ven aquí en las curvas. Son los límites de las curvas. Son los límites de las curvas. En donde uno como piloto debe de utilizarlos para cortar la curva como una recta. Esa es la función. Ok. Vamos a iniciar la vuelta rápida. Entonces, rápida tomando en cuenta que es un vehículo pequeño en el que estamos trabajando. Pues qué bueno que es un vehículo pequeño porque si no creo que tendría que haber traído pañal. No, 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 no es para tanto. Y eso que a mí me gusta la intensidad a la hora de conducir, pero esta es la primera vez que me toca hacerlo con un pro. Y está bien chido. Bueno. Estamos en la recta. Muy bien. ¿Qué pasa? Llegando a la curva, hay que metérselo más adentro de la curva. En este auto no frenamos y utilizar los bordes de la pista. Ok. Frenas con motor, bajas cambio. Tenemos que hacer esto. Ok. ¿Y estás bajando cambios sin frenar? Sí. No, no, no. Por supuesto. Con un punta talón, un punta tacón. Ok. Un picón al freno, con el mismo pie, picas el freno y el acelerador. Aquí estamos viendo. Ok. Subirse a los pianos, que en Argentina se dicen los pianos. Los lavaderos, los bordes de la pista, para cortar. Aquí estamos en la S, mira. Tomamos esto. Aquí. Frenas, cambio. Y bajos. Aceleras a media curva para salir. Para salir, siempre salir acelerando. Acelerando. Nunca en las curvas, jamás frenas. Ok. Siempre el freno es antes de llegar a la curva. Antes de llegar a la curva, frenas. Sueltas el freno y aceleras. El auto debe de ir acelerando en la curva, para que vaya traccionando y no se te colina. ¿Quiero frenar? Aquí. Haces el cambio en punta talón, aceleras. Otro cambio. Si hay que salir más fuerte. Cambios hacia abajo. Hacia abajo, descendente siempre. Y el punta talón, la punta van del freno. Como te acomodes. El mismo. Ok. Que la función sea presionada, acelerador y freno al mismo tiempo. Exactamente. Para salir revolucionando. Wow, que bien es. Acuérdate, las heces, trazarlas como si fuera una línea recta. Wow. Bueno, esto es el manejo deportivo. Tienes que ir a Mazatlán, carnal. Y tenemos a ver si unos cursos o algo por el estilo para toda la banda que quiera aprender. Porque también das clases, ¿correcto? Así es, también a los cursos de conducción deportiva. Mi formación como piloto, yo corrí 25 años a nivel profesional. Rally. Sobre todo en rally. Uh, como Dios malo. Pero empecé en pista, entonces, me apasionan las dos. La pista es una precisión que debes de tener para conducir y hacer lo mismo en el mismo lugar siempre. Acuérdate que el coche siempre debe de ir revolucionado. Ok. Las revoluciones altas para que no se te caigan. Ok. Y poder salir. Porque lo que te permite, abierta, para tomar los pianos. Este de acá. Yo debería estar aprendiéndome las líneas que está usando mi querido brother Ali, pero no le he estado poniendo atención a las líneas que está usando. Si te fijas, ¿por qué me meto aquí de más? Porque el automóvil va a la inercia cambiada. Sí. Y la llanta va volando. Ajá. Por fuera. Entonces, si la llanta va, va, va elevada, te puedes meter a este lavadero porque la vas a volar. Claro. Por eso el coche se siente que no la golpea porque va levantado y la llanta vuela. Sí. Esa pesa. El peso va recargado hacia el lado y puedes subir del lado del lavadero que no está recargado el peso del vehículo. Exactamente. No me digas que ahora lo tengo que hacer yo. Te toca a ti. Tus manos, pégate el tronco. Tus manos de frente al volante. Regularmente me gusta ir más inclinado. Bueno, yo te voy a decir lo correcto, las reglas de la conducción deportiva para un piloto. Estira tus manos. Ok. Estira, no, no, arriba del volante. El volante te debe quedar aquí y tus manos colgadas. Esa es la posición correcta. Pues no hay ajuste aquí de, no hay profundidad. No, de distancia no, pero sí del respaldo. Ok. Recargado en el respaldo tienen que estar tus manos aquí. Ok. O sea, por eso el respaldo debe ir un poco más adelante. Eso es lo que siempre quise saber. Cuelga tus manos. Ahí están mis manos. Ahí están tus manos. Entonces. A ver, vamos a ver que lo ven acá. Sí. Las manos aquí, el volante. La muñeca acá. La muñeca aquí y cuelgan. Y ahora esta distancia te queda ya este. Ok. Esto te sirve para, si hubiera de todos modos un choque, no tus manos vayan rectas. Además de esto, tienes la correcta distribución de la distancia para dar los giros. Para cruzar los brazos, de verdad, de ser los giros. Los brazos hasta aquí se pueden cruzar, no más. Hasta aquí. Hasta aquí. Si hay que hacerlo más vuelta, cambias de posición. ¿A regreso? Regresas. Nunca cruzar brazos. Regreso uno y el otro. Es correcto. Así. Pero tampoco suelto el volante para que se regrese. No, 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 no. Tú tienes que tomar el volante sin manos. Carnales, no sé. Yo creo que voy a reprobar esta prueba. No. No me hagas ponerme nervioso. No me hagas quedar mal. No me hagas quedar mal. Y ponerme nervioso. No, no, no. Lo mío, lo mío son las motos. Primero, a ver, de abuelita. ¿Cómo tú veas? Manejalo el autónomo. Sí, déjame sentirlo aquí. Siente, en primer lugar, también los límites que tienes. La curva la agarro desde acá y me vendo así. Movimientos suaves, ¿eh? Los movimientos en el volante son suaves. Aunque vayas rápido, el movimiento debe de ser pausado. Para que el auto no varíe, esa es la función también del manejo deportivo. Que el movimiento sea, el volante sea suave. No, obviamente, yo estoy agarrando estas vueltas como abuelita que acaba de salir. Ven, freda aquí y nos vamos a salir. Exacto. Esta curva está complicadona porque se cierra un poco. Acuérdate de entrar como si fueran rectas. Aquí sí lo tengo que agarrar recto. ¿Y recto? Y recto. Y... Bueno, aquí estamos viendo a Gonzalo experimentando un poquito arriba de los lavaderos, de los pianos. Haciendo una excursión. En ese sentido. Ok. En un vehículo como este, amigos de Velocidad Total, y ya saben, bueno, bienvenidos. Aquí estamos con Gonzalo, enseñándolo a manejar al límite en un autódromo. ¿Qué hay que hacer en un vehículo de tracción delantera? Evitar el subviraje que se te vaya de frente. Por eso hay que frenar antes. Los vehículos con tracción delantera, como estás viendo ahorita, si aceleras en la curva de más con la dirección ya girada, no sirve de nada. Ahora se va de frente, se va de frente, tienes que hacerlo antes. Entonces aquí, hago esto. En cambio... Esto estuvo decente, yo creo. Estuvo mejor, estuvo mejor. Menos peor, menos peor. Va mejorando, Gonzalo. Va mejorando. Acuérdate que esta curva es... Si no tienes que bajar a segunda, déjalo en tercera. Entra más despacio nada más. No pasa nada. La S hay que trazarla bien, como si fuera una recta. Y bueno, pues ya está. Ya estoy mejorando, Gonzalo, en sus cursos. Ahí van. En su curso express. Creo que lo que más me... De velocidad total. Lo que más me cuesta trabajo es como el punta-tacón. Sí, porque te desconcentra un poco. Sí, porque me desconcentra un poco de lo que estoy haciendo aquí. Eso es el arte de la conducción deportiva. Tu mente debe de estar en todo. En los pies, manejando con dos pies, tres pedales. Esto es algo que distrae al cerebro. Les voy a poner la... Hay que salir. Hay que aprovechar toda la pista. En un autódromo hay que aprovechar toda la pista. Aquí frena, porque esta curva no saca. Acuérdate, frena, 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 frena. Porque esta curva está difícil. Es la curva, digamos, más difícil. Más difícil de... Ábrete para que tengas más perspectiva y cierra. Ya, uno, dos, tres. Creo que es eso. Lo que más me cuesta trabajo es nada más la maniobra más importante. El punta-tacón. Porque te distrae del arma. Es por eso que hay que tener tu mente en todo. Ahí vas, ahí vas. Estos cambios bruscos no son buenos. No son, ok. Suave. Utiliza toda la pista. Aquí no vienen coches de frente. Utiliza toda la pista. Si aquí no vienen coches de frente, que bueno. Aquí frena, frena, frena. Gracias a Dios que no vienen coches de frente. Por eso es que hay que utilizar toda la pista. Y salgo abierto por acá. Abierto. Para que te metas aquí. Y luego pegarte de este lado. Ya voy entendiendo eso. Exacto. Y luego pegarte acá. Ya estás trazando mejor. Menos peor. No, mejor. No seas descendiente conmigo. Dile la verdad. Estás trazando mejor. Estás trazando menos peor. Me acomoda más hacerlo el tacón en el freno. Así es. Y la punta en el acelerador. Y es correcto. Dependiendo de los pedales, la posición que tengas, las dos formas son correctas. La función es el tener ese pequeño acelerón para el cambio descendente. Para que el motor se proteja. El clutch se proteja y que salgas con las revoluciones correctas. Creo que me llevo varias cosas. Porque va a estar imposible que lo haga perfecto ahorita. Yo lo entiendo. Te agradezco mucho las clases. Son muchas cosas las que uno se tiene que hacer conciente. No se puede en un momento. Pero lo hiciste mejor. Bueno, tal vez alguien. Habrá quienes sí. Te agradezco mucho la clase. Bien, pues esto es. Este alumno sí fue buen alumno. Terminamos el curso. Aprobado. Y gracias por acompañarnos. Dios perdón. Salud. Eso fue de susto. Eso fue de susto. Aprobado, Gonzalo. Gracias por acompañarnos. Si te gustó el video, ya sabes, compártelo. Suscríbete al canal de Velocidad Total si no estás suscrito. Porque este señor realmente vale su peso en oro y es excelente para enseñar. No tengo mucha paciencia, pero bueno, tú fuiste buen alumno. Trato de aprender lo más rápido que pueda porque me dijo, si no te vas caminando a Mazatlán. Bueno, gracias. Acompáñanos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Torres, Velocidad Total. Gonzalo Magaña. Mi gusto es conducir. Así me encuentran en YouTube. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!